Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres Con suegadera, Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres Con suegadera, Espíritu Santo Cantamos esa alabanza en esta noche Espíritu Santo, tú eres Con suegadera, Espíritu Santo Sucatा Se Excellent ¡Suscríbete al canal! 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 en el que dice que esta noche no tenga una persona con el cielo libre en esta noche aquí estoy Jesús Padre 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 ¡Gracias!